Este ejercicio no tiene nada raro, alguna pequeña sutileza que ahora vamos a plantear. A ver cómo lo resolvemos. Está K como un parámetro en el medio, viene en el medio de cada matriz y me plantean bueno, para qué valores de K esto tiene, esta igualdad tiene sentido. Todos los valores de K tal que se cumpla eso. Entonces voy a poner las aplicaciones, voy a aplicar las propiedades de los determinantes. Determinante de B por A invertida, determinante de B por el determinante de A invertida. ¿Sí? Muy bien. Eso es igual a... Este un cuarto multiplica a una matriz, B por A es una matriz de 3 por 3, así que puede salir como un factor común, pero a la 3, porque está multiplicando a toda la matriz, y son matrices de 3 por 3, por el determinante de B por A. Bueno, a ver, planteo ahora, determinante de B por B. Para que exista esto, o por las propiedades, yo sé que esto va a ser 1 sobre el determinante de A, y el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Si no, no existe esto y no voy a poder hacerlo. Yo voy a calcular el determinante de A, y si es distinto de 0, esto va a estar bien. 1 sobre 4 al cubo, 64, por el determinante de B, por el determinante de A. Bueno, ahí ya podemos empezar a trabajar con la ecuación. ¿Por qué? Fíjense que, si el determinante de B es 0, si el determinante de B es igual a 0, y el determinante de A es distinto de 0, ya tengo una situación donde esto va a ser igual a esto, porque tengo 0 por esto, igual a esto todo por 0. Así que voy a plantear esto. A ver, determinante de B. 2, 1, 1, menos 1K, 1, 0, 1, 2. Voy a desarrollar por la tercera fila, ¿sí? Más, menos, más. Esto es, 0 por un menor, que no me interesa. Salto acá, menos, menos 1 por, me queda 2, 1, menos 1, 1. 2, 1, menos 1, 1. Salto acá, va un más, más 2 por el menor que queda acá. 2, 1, menos 1K. 2, 1, menos 1K. Si desarrollo eso, esto se va y tengo. 2 por 1, 2, menos 1, 3. Menos 1, menos 3. 2K, sería más 2 por... 2K, 2 por K. Menos, menos 1, más 1. O sea que esto me queda. 4K, más 2, menos 1, menos 1. Esto debe, si es igual a 0, esto implica que K vale 1, 4. Ahora me falta analizar esto, porque si justo para este valor el determinante de A vale 0, estoy en problemas. Así que voy a analizar el determinante de A. Lo voy a hacer acá. Determinante de A es igual a 1, menos 1, 0, 0K, 4, 1, 1, 2. Lo voy a desarrollar por la primer columna, por esta. Así que me queda. Más 1 por K, 4, 1, 2. Menos 0, por su menor, no me interesa. Más 1, por, menos 1, 0, K, 4. Esto es bastante rápido. Acá es K por 2, menos 4, 2K menos 4, por 1. Esto no va. Y acá tengo menos 4. O sea que me queda 2K menos 8. ¡Qué problema! Justo si yo pongo acá, si K es igual a 1 cuarto, entonces el determinante de A vale 0 y no me sirve esta solución. O sea que justo cuando este sea 0, esto va a ser 0 y son E. Así que la única posibilidad que tengo, o mejor dicho, voy a plantear ahora la solución. Acá me fijé donde podría tener algún problema, pero el determinante de B no puede ser 0. Porque si el determinante de B es 0, este también y no puedo hacer esto. No puedo ni siquiera hacer la operación. No tiene sentido esta expresión. Entonces, si K es distinto de 1 cuarto, esto implica que determinante de B es distinto de 0. Determinante de A es distinto de 0. Bueno, vamos a ver ahora cuánto me va a dar esto. De esta ecuación, yo puedo simplificar este con este. ¿Ven? Y me queda así. 1 sobre el determinante de A igual a 1 sobre 64 por el determinante de A. Multiplico ambos miembros por determinante de A y me queda 1 igual a 1 sobre 64 por determinante de A al cuadrado. Multiplico por 64 por el determinante de A al cuadrado. Quiere decir que hay dos posibilidades. que el determinante de A sea igual a 8 o el determinante de A sea igual a menos 8. En ambos casos se va a cumplir esta ecuación. ¿Sí? Bueno, yo tenía por acá el determinante de A. Yo digo, en esta situación 2K menos 8 debe ser igual a 8. ¿Ven? Esto era el determinante de A. Si despejo me queda 2K igual a 16 K igual a 8. Y de acá tengo 2K menos 8 igual a menos 8 quiere decir que 2K es igual a 0 K igual a 0. Para estos dos valores se cumple esta igualdad. Nada más que eso. Bueno, en el próximo video vamos a empezar con transformaciones lineales. Y ahí en transformaciones lineales empezamos a jugar en primera. empezamos a ver cosas un poco más difíciles que después se van a utilizar muchísimo. Así que terminen con estos ejercicios y sigan con transformaciones lineales con mucha paciencia. Hasta la próxima. Vamos a empezar a ver ¿iberthey?